La Ciudadela La González cada año viene organizando el campeonato de indoor fútbol con los moradores de la zona, con el objetivo de confraternizar a través del deporte. En esta ocasión, conocedores del carisma que goza el ingeniero Luis Ordóñez Jaramillo, los dirigentes le solicitaron la donación de uniformes a los 10 equipos del sector. El presidente de La González, Jefferson Encalada, agradeció a su benefactor por su loable entrega. Vamos a confraternizar, confraternizarnos a nosotros todos los moradores de este sector a través de un campeonato organizado. Por tal motivo, hemos creído conveniente molestarlo nuevamente a una gran persona que colabora al deporte, desinteresadamente como el ingeniero Ordóñez. Este objetivo, como les dije anteriormente, es la confraternización entre nosotros los moradores. Este campeonato es netamente interno. Después vamos a hacer un campeonato más grande con todos los parámetros que se reconoce para jugar el indoor fútbol. ¿Cuántas camisetas y para cuándo está programado el inicio de este campeonato? Este campeonato está programado para este viernes, pero vamos a ver cómo estamos con el tiempo, la naturaleza, usted sabe. Si Dios cree que no pasa nada, empezaremos este viernes, si no, lo dejaremos para la siguiente semana. Los uniformes que han entregado son para ocho equipos, están completos los uniformes. Y nuevamente un agradecimiento muy especial al ingeniero Ordóñez, que desinteresadamente nos apoya en esta clase de eventos. Por su parte, el ingeniero Luis Ordóñez alabó a sus dirigentes por organizar este tipo de eventos, que confraterniza a sus moradores y por el gesto de tomar en cuenta su nombre que llevará a este certamen deportivo. Quiero agradecer a todos los moradores de La González, en especial al ingeniero Jefferson Encalada, quien ha organizado un evento deportivo con todos los moradores de aquí de la barriada. Es algo hermoso, algo maravilloso, porque lo importante en este evento deportivo es confraternizar con todos los moradores de La González. La González para mí es una barriada muy linda, muy hermosa, siempre he estado aquí presente, con los niños, y también hace un año atrás apoyé el deporte aquí en esta barriada. Y lo hacemos hoy nuevamente con todos los moradores que nos hemos reunido el día de hoy para fomentar el deporte.